1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Andando me da lo mismo, me da lo mismo si es norte o sur Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el blues Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el blues Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el blues ¡Suscríbete al canal!